Por el 45 aniversario de Pacocha, la cooperativa Santa Catalina presenta Perú Rock en Pacocha, Hilo, 29 de mayo, Plaza del Minero, 7 de la noche Perú Rock en Pacocha, ven y roquea con La Noche, Versátil, Jade, Bruno Agüero y Quaker Power Y desde Lima, Suburbio, porque Pacocha vivirá Perú Rock 5 conciertos que despertarán nuevos sentidos